Hemos recibido en el Consejo Deliberante, en este diálogo permanente que se da con los distintos bloques políticos y el Ejecutivo Municipal, al Secretario de Planificación del Municipio Capitalino, el Licenciado Luciano Córdoba. En ese marco hemos analizado tres iniciativas puntuales, una relacionada con lo que es la implementación de la firma digital en el ámbito de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, un programa justamente para la modernización en este sentido del municipio. Luego también la posibilidad de avanzar en lo que es un boletín oficial digital, como una forma de acercar lo que son las normativas vigentes, los decretos, los procesos de licitación en el ámbito de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, al vecino, a ser más transparente todos estos procesos. Y también un proyecto de iniciativa del Consejal Noro, por el cual se genera un proceso, valga la redundancia, de participación, un proceso de conocimiento, un proceso de información a los vecinos en obras de gran envergadura que se vayan a realizar en el ámbito de la Municipalidad. Hay dos propuestas de normativa que claramente nos ayudan a nosotros a seguir implementando el concepto de la modernización, pero fundamentalmente todo lo que es el boletín digital del municipio. Y ir hacia un proceso de la implementación de la firma digital, que si bien no es un proceso rápido, pero sí que reafirma la posibilidad de desburocratizar, empezar a eliminar papeles, que se hagan los trámites de manera más simple en plataformas digitales y demás. Creo yo que claramente estamos haciendo, aplicando el concepto de modernización, haciendo una mejora en el proceso administrativo y fundamentalmente tratando de llevar soluciones concretas a la gente, al ciudadano que interactúa con el Estado Municipal. Así que para nosotros, la conversación de hoy, el diálogo, el poder intercambiar algunos puntos específicos de estas dos normativas en particular, creo que ya quedó totalmente zanjada algunas dudas que teníamos, algunos aportes que hicimos nosotros también, y me parece que estamos en condiciones de avanzar con este proyecto.